Ahora, activamos nuestra insignia de batalla, XHOT, nombre clave, la máquina, radiofrecuencia, noventa y siete siete, objetivo, ser y seguir siendo, la ley. Basia operativa, Plaza Cristal, local veinticinco y veintiséis, código de área, noventa y uno ciento ochenta. Línea de operaciones, ochenta y uno cuarenta, noventa y siete siete, en triple W punto máquina noventa y siete siete punto com, nos monitoreas en cualquier parte del mundo. Por encima de la ley, nadie. La máquina noventa y siete siete, estación emblema de Grupo Avan Radio, reinventando la radio. Tu radio solo reconoce la frecuencia noventa y siete siete, con los domingos del ayer. Me puse a bailar cumpión, sin zapato y sin camisa, me puse a bailar cumpión, sin zapato y sin camisa, con cuatro velas prendidas, y una botella de ron, y una vieja bailarina. Hay pues hoy me dio un quemón, hay mucho cuidado con la vieja, que va alegre con su cali, me dio un quemón en las cosillas, que me hizo vergan de la vela, hay cuidado que me quema. Bueno pues, hay cuidado que me quema. Bueno pues, hay cuidado que me quema. Bueno pues, hay cuidado que me quema. Bueno pues. Y ahora viene lo bueno. Ándale que me quemó. ¿No te doy un tartarazo para no echar a perder la fiesta? Ay si, si aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. Me puse a bailar cumpión, con los zapatos en la mano, me puse a bailar cumpión, con los zapatos en la mano, vino un viejo ensapatado, y me dio un tronco de pizón, vino un viejo ensapatado, y me dio un tronco de pizón. Hay mucho cuidado con el anciano, que ya no ven, ni oye, ni entiende, me dio un pizón aquí en el callo, que en mis soberas la candela, hay cuidado que me pisan. Bueno pues, hay cuidado que me pisan. Bueno pues, hay cuidado que me pisan. Bueno pues, hay cuidado que me pisan. Bueno pues. ¡Andale que me pisan! ¿No te doy un pescozón para no echar a perder la fiesta? Pero si te digo que aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. ¡Andale que te doy un pescozón para no echar a perder la fiesta! ¡Así! ¡Acábala! ¡Cuérvase! ¡Cuérvase! Estos son Los de ley Los domingos del ayer Los domingos del ayer Somperazón, los domingos del ayer Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, hojita, hojita se está cayendo Ay, hojita, hojita se va a caer Ay, hojita, hojita se está cayendo Ay, hojita, hojita se va a caer Ay, hojita, hojita se está cayendo De la mano de toro aquí, en el palco de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, hojita, hojita se está cayendo Ay, hojita, hojita se va a caer Ay, hojita, hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer de la mano al toroquí En el palco de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer ¡Allá, allá! ¡Velaremos al son que nos toquen! Los domingos de ayer están contigo Es muy fácil andar de pata de perra Me haces daño, mi bien Con tus mentiras y tus caprichos también Me haces daño, mi bien Porque me vi esa voz Hoy recuerdo también Aquella tarde en que a tu vida llegué Cuántas promesas de amor Y hoy resulta que impuesta estabas a mentir Y ahora que lo sé Una racha de temores atormenta mi ser Pero una tarde te miré Como aquella en que a tu vida llegué Y para iré Tú me verás Y en tus pupilas verdes Con la distancia Me perderé Mientras con tu corazón hablarás Por tu conciencia castigada Y será Me marcharé Y quizás lloraré Y en mi camino cabispajo Me preguntarás Me preguntarás Si el tiempo me ayudará Porque después de tanto amarte ¿Qué pasará? No te molestaré Partiré De tu lado miré Porque a pesar de tantas cosas En silencio Partiré 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 Amor Me voy de ti Por falta de comprensión Me alejo Y a través de mi largo camino No sé si lloraré Pero dentro de mi alma Mi corazón Y mi espíritu Te gritan Con ansias Adiós Adiós amor Adiós único amor De mi vida Adiós 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 Los domingos Son de ley Por la máquina 97-7 Los domingos del ayer Los domingos del ayer Los domingos del ayer A esa mujer A esa mujer Cuanto la quiero Es un cariño Es mi obsesión Esa mujer Llegó a mi vida Como una estrella Como una estrella Que me alumbro Su boca Su boca Marcó mi destino Sus besos Sus besos Los llevo en el alma Sus manos Sus manos Calmaron mis ansias Su imagen Tan bella La llevo en mi mente ¡Gracias! Su boca, su boca, marcó mi destino Sus besos, sus besos, los llevo en el alma Sus manos, sus manos, calmaron mis ansias Su imagen tan bella, la llevo en mi mente Accionamos el alto mando de la radio Noventa y siete siete, la máquina es la ley Son todo un clásico en domingo Los domingos del ayer son los de ley Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasaron los años Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitario y callado Y que solo vives de los recuerdos De este amor que te dejó ilusionado Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Vuelve mi amor que yo te quiero besar Vuelve a mi vida yo prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Te voy a adorar lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, ámame otra vez Mi mamé, quíreme, bésame otra vez Quiereme, bésame, ámame otra vez Mi mamé, quíreme, bésame otra vez Música Música Este amor llegó a probar mi inocencia Al llenar el corazón de caricia Mi primer amor que cosa más bella Mi primer amor que historia tan linda En mi mente vivía aquel primer beso Que nació del corazón sin palas Como olvidar ese instante tan bello Cuando la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar mi amor divino Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor vuélveme a amar y te prometo Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame Quiereme, bésame Aquí y en todas partes, solo se escuchan los domingos del ayer, por la máquina, noventa y siete siete, son la ley. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo, la luz de la bella ciudad nos unió, y ese amor que un día se fue lejos, nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo, y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad me llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar, quiero saber que estando lejos pensaste en mí, nada me importa porque quiero que vuelvas ya, te contaré de mí, todas las noches que en fe las solía pasar, mirando tu fotografía en mi soledad, ahora muévame en tu sonrío porque estás aquí. Vuelve, quiero tus besos y tus miradas, eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma, eres lo que mi vida tanto esperaba. Seguro que sí. Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno, es como el instinto que Dios nos unió para ser un mundo más bello. Jure quererte ante Dios y jamás me arrepiento, porque yo jure seré tu sol, te amaré, mi amor que siento es eterno. No me importa morir, porque sé que desde tu amor resucitaré, no siento miedo porque siempre te adoraré, y sabes que mi corazón vivirá por ti. Tú sentirás por mí, el mismo amor que siempre llevo en mi corazón, porque te sientes atrapado con la ilusión de sentir siempre la ternura que yo te di. Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar, quiero saber que estando lejos estás feliz, nada me importa porque quiero que vuelvas ya. Te contaré de mí, todas las noches que me las solía pasar, mirando tu fotografía y mi soledad. Ahora nuevamente con... Los domingos son de ley, por la máquina 97.7, los domingos del ayer. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí y en todas partes solo se escuchan los domingos del ayer por la máquina noventa y siete siete son la ley. Música 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 Yo tenía mi palomita en un bello palomar. Música 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 Cuando tú me dejaste mis palabras sobraron Jamás me escuchaste Te alejaste sonriendo Yo sufría la pena de mi alma muriendo En las noches lloraba Porque yo presentía que mi fin se acercaba Pero Dios me dio fuerza Y me dio otro cariño a aliviar mi tristeza Y hoy me imploras cariño Llorando y rogando como lo hace un niño Ya estás en el olvido Y ahora me pides que vuelva contigo Lágrimas que robaron en noches vacías Al fin te borraron Nuestro amor fracasado Fue tan solo un sueño Hacerte despertador Cuando tú me dejaste mis palabras sobraron Jamás me escuchaste Jamás me escuchaste Te alejaste sonriendo Yo sufría la pena de mi alma muriendo En las noches lloraba Porque yo presentía que mi fin se acercaba Pero Dios me dio fuerza Pero Dios me dio fuerza Y me dio otro cariño a aliviar mi tristeza Y hoy me imploras cariño Llorando y rogando como lo hace un niño Ya estás en el olvido Y ahora me pides que vuelva contigo Lágrimas que robaron en noches vacías Al fin te borraron Nuestro amor fracasado Fue tan solo un sueño Del que despertador Y hoy me imploras cariño Llorando y rogando como lo hace un niño Ya estás en el olvido Ya estás en el olvido Y ahora me pides que vuelva contigo Lágrimas que robaron en noches vacías Al fin te borraron Nuestro amor fracasado Fue tan solo un sueño Del que despertador Para que me pides que vuelva Si tú misma lo hiciste imposible Ja, 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 ja Imposible Aquí y en todas partes Solo se escuchan Los domingos del ayer Por la máquina Noventa y siete siete Son la ley ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! Que niño más majadero Que niño más majadero Muchacho, muchacho Que niño más majadero Muchacho, muchacho No juegues con vidrio Que te vas a cortar No juegues con vidrio Que te vas a cortar Que niño más majadero Muchacho, muchacho Te voy a pegar Muchacho, muchacho Te voy a pegar No, no, no No me pegues, papá No, no, no Que ya no lo hago más Por sinvergüenza Y por malcriado Papayito te va a pegar Pa' que no vuelvas a ser tan malo Y aprendas eso De respetar Malcriado No, no, no No me pegues, papá No, no, no Que ya no lo hago más Por no hacer caso Ni a tu mamita Con este cinto Te voy a dar Y en el mañana Que sea su nombre Torito el mundo Te va a mirar Sinvergüenza No, 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 no me pegues papá No, 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 que ya no lo hago más Los domingos del ayer Los domingos del ayer Ficción Ficción ¡El baile del vipen! ¡El baile del vipen! ¡El baile del vipen! ¡Te sentí! Para ella, el baile para Colombia El baile del mar a Cuba Es el mío, es el mío, es el mío Es el mío Es el mío, es el mío Es el mío, es el mío Tu radio solo reconoce la frecuencia Noventa y siete siete Con los domingos del ayer ¡Ey familia! Acayucan, Acayucan, yo te adoro Acayucan, Acayucan, de mis sueños Nunca te olvidaré, hoy te recordaré Acayucan, Acayucan, de ayer 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 Y otra vez Y otra vez, con la sonora dinamita Acayucan, de ayer Acayucan, de ayer Acayucan, de ayer Tuvimos tanto, mi amor Tuvimos tanto, sin embargo Ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas, mi amor Si vos te vas Quiero que te acuerdes Me recuerdes Yo por mi parte No te olvidaré A lo mejor Volvemos a encontrarnos Si vos te vas No te vayas No te vayas Vida mía Hoy lloraré Tuvimos tanto, mi amor Tuvimos tanto Sin embargo Ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas Si vos te vas Mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes Me recuerdes Yo por mi parte No te olvidaré A lo mejor A lo mejor Volvemos a encontrarnos Si vos te vas Si vos te vas Yo te quedo Me quedo con la sonora dinamita Pocas Pocas Pelaremos al son que nos toquen Los domingos Los domingos del ayer están contigo Es muy fácil andar de pata de perra Yo pensaba Yo pensaba Había olvidado de mi Y ahora ves Me enamoré otra vez Música Yo que tenía el corazón herido Yo que creí que todavía perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que juré jamás enamorarme, que nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro, por tus besos, tus caricias Por tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida Contigo se me pierden los minutos, y se me forman la garganta un nudo Me siento como fuera de este mundo Y me robaste el alma con un beso, y te metiste en medio de mis sueños Y me enseñaste a hacer canciones, por tus besos, tus caricias Porque solo tú has podido terminar mi soledad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida Y te metiste en medio de mis sueños, por tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Son todo un clásico en Domingo Los Domingos del Ayer Son los de ley Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós, con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más, más quisiera Un día verte volver Soy el que menos merece Privarse de tu querer Amor se escribe con llanto Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós, con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Amor se escribe Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós, con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Activamos nuestra insignia de batalla XHOT Nombre clave La máquina Radiofrecuencia Noventa y siete siete Objetivo Ser y seguir siendo La ley Base operativa Plaza Cristal Local veinticinco y veintiséis Código de área Noventa y uno ciento ochenta Línea de operaciones Ochenta y uno cuarenta Noventa y siete siete En triple W punto Máquina noventa y siete siete Punto com Nos monitoreas en cualquier Parte del mundo Por encima de la ley Nadie La máquina noventa y siete siete Estación emblema de Grupo Avan Radio Reinventando la radio Los domingos Son de ley Por la máquina noventa y siete siete Los domingos del ayer Perfume de gardenias Perfume de gardenias Tiene tu boca otra... Que realizamos la vida Se mueven tus cabellos o alongas en la mar Tu cuerpo es una copia de Venus De citeres que vivian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virgen alpureza Por eso es tu belleza de un místico calor Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor Tu cuerpo es una copia de Venus De citeres que vivian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virgen alpureza Por eso es tu belleza de un místico calor Perfume de gardenias Perfume de gardenias Perfume de gardenias Tu radio solo reconoce la frecuencia 97.7 Con los domingos del ayer Perfume de gardenias 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 El romance, el chocubia, enfrenta vida a vida. No insistas más, mujer, aquí te vuelvo a amar. Destrozaste mi amor, y mi herida aún no sanó. Yo ya intenté querer, pero en mi mente estás. Amargo infierno que, vivo y no me ha dejado amar. Tú quieres acabar, por siempre con mi amor. Te quise tanto y tú, jugaste con mi corazón. Falsa, falsa mujer, no puedo comprender. Que tu belleza, la luz es para hacer mucho más. Amargo infierno que, vivo y no me ha dejado amar. Aquí estaré, en ese lugar, donde te hice mujer. Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario. Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado. Te esperaré, porque sé que tú me quieres. No olvides, como solamente a ti te estoy queriendo. No olvides, que en el mundo existe alguien. Que te espera y te acepta, tal como eres. No olvides, que en el mundo existe alguien. Estos son los del ley, los dombros del ayer Música Donde estas que no te encuentro amor, donde mi ilusión Hasta ayer todo iba bien vida, donde estas amor, donde estas Como el agua, como el aire tu quieras ni existir Nada quiero como a ti vida, donde estas amor, donde estas Todos los domingos del ayer Música Ese verde que en tus ojos hay, en el mundo no parece igual Cuando tu te acercas junto a mi, te juro que yo no se que hacer Música Oye mira, ven, 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 te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos hay, solo lo refleja el mar En mi vida En mi vida se reflejará, y así me tiró a cantar Está rica Los labios son dos corales Es que te he marcado y registrado yo Aunque los busque en el cielo azul Te juro nunca los dañaré Oye mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 sí Ven, ven, te quiero mirar Oye ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 sí Ven, ven Los domingos del ayer Accionamos el alto mando de la radio Noventa y siete siete La máquina es la ley Son todo un clásico En domingo Los domingos del ayer Son los de ley Con amor para todas las muñecas chulas Mi chiquitita que me dicen tu guayabita Yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dicen tu guayabita Si me dicen la guayaba Pero pipiripao Si me dicen la guayaba Pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Yo soy el hombre que las quiere Pipiripao Y yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marguis Voy a penas un Volkswagen Y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marguis Voy a penas un Volkswagen Y lo compré para ti Que si me dicen la guayaba Pero pipiripao Si me dicen la guayaba Pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Yo soy el hombre que te quiere Pipiripao Y ahora le voy a comprar a mami Una bicicleta Pero malona Hey Hey Yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será Que a mí me siguen las mujeres Ay yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que tú quieres Si me dicen la guayaba Pero pipiripao A mí me dicen la guayaba Pipiripao A todos dicen las muchachas Pipiripao Yo las quiero con ternura Pipiripao Y a mí me dicen la guayaba Pipiripao Con el piripiri babi Pipiripao Y a mí me siguen las mujeres Pipiripao Es porque tengo lo que quieren Pipiripao 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 Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Usan más la pantorrilla Cuando se ponen vestidos Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan, nos incitan Y nos arrancan mis suspiros Con zapatos de tacón se mueve Como programados para confiar Con zapatos de tacón se mueve Y sus movimientos nos hacen pa' dejarlo Mira nada más Lo que viene ahí Eres una chulada con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Le daría todo de ti Para mí que son de lindes ¿Vocas? ¿Vocas que crees? ¿Vocas? 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 Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Usen más la pantorrilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos convocan Nos incitan Y nos arrancan Mis suspiros Con zapatos de tacón Se mueve Programados para Cogerepear Con zapatos de tacón Se mueve Y sus movimientos Nos hacen papear Mira nada más Lo que viene ahí Eres una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo seré feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Los domingos Del ayer